El pasado sábado, Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, realizó la entrega del programa Mi Bono Seguro a cientos de mujeres del Departamento de San Marcos, quienes obtendrán este beneficio a la brevedad posible. Así que nosotros seguimos en esta lucha, si trabajamos juntos, vamos a lograr salir adelante. Por eso nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para apoyarlas a ustedes y yo les pido a ustedes que hagan el esfuerzo para seguirnos apoyando como siempre lo han hecho. Con eso, con la bendición de Dios y trabajando juntos, fíjese, nada, nada ni nadie nos va a poder detener. El mandatario luego realizó un recorrido por las áreas devastadas del sismo del 7 de julio, quien aseguró que ya se cuenta con presupuesto para la reconstrucción de viviendas. Bueno, mire, al día sábado nosotros llevábamos 1.860 viviendas que tienen daño severo. Por lo mismo, en el proceso ya de reconstrucción, estas personas que fueron damnificadas y tuvieron prácticamente colapso total, sus viviendas tendrán que conformar un expediente, un expediente que deberá ser ingresado a la unidad del Ministerio de Comunicaciones, mejor dicho, al Viceministerio de la Vivienda, para que puedan estar en el proceso de reconstrucción. Bueno, mire, aparte de la visita al COE departamental, el señor presidente también hizo entrega simbólicamente del bono seguro para todas las usuarias de este bono del departamento de San Marcos, son más de 63 mil usuarias.